y qué tal cómo estamos yo soy sol y si te doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal esta vez te traigo para ti de cadencia de cadenas un juego de isar digital está en it y yo está disponible ahí por si lo quieren jugar si le quieres dar una revisada y es un juego indie en un real 5 ya como siempre decirte que si no estás suscrito al canal suscríbete si te gusta este estilo de juegos y cositas de terror y así que vamos a estar trayendo más seguido así que sin más damos por comienzo de cadencia a ver no hay mucho que hacer aquí en configuraciones el juego es empezar y ya está hay anita la esposa toma a dean como esposo hasta que la muerte lo separe cómo está esto bien parece ok ahí hay una sombra ahí hay una sombra vale viene anita mi esposa al parecer yo soy ese y esa es mi esposa anita ah puedo uy espérate puedo darle vuelta junio del 82 nos hemos casado vale y tenemos alguna otra cosa más va a ser nuestro aniversario es sábado es sábado cinco días para el aniversario necesito poner la mesa no dijo viene el trabajo y hay que poner la mesa vale todavía hay alguien ahí esa mancha me dio la impresión de que se movía mal está en mi casa no está mal caso hay otra mancha no es el de incendios vale aquí tengo que poner la mesa a interactuar con alguna cosa aquí pongo cubiertos ok en la parte de arriba platívoros platívoros y tazas al parecer vale ya está la mesa teléfono vale buscamos el anillo nos ha pedido que buscamos el anillo en su joyero y que ya viene a casa a ver o sea menos que nos esté llamando desde ahí afuera del pasillo el joyero pongo que esto que es que esto es el baño el joyero se guarda en el baño no creo no le doy reflejos esto es un closet puedo abrir esto está cerrado a ver buscamos un anillo ¿cuál anillo? blaze ring ah vale vale pensé que ya lo había encontrado dije no lo veo carajo aquí está el anillo y tenemos que ponerlo aquí creo que fue segunda vez esta semana tengo que limpiar antes de que ella llegue a casa pues a la basura voy voy dame un segundo la puerta trasera ¿por qué? ¿puedo correr? voy 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 la señora sigue ahí y ahora quiere que le abra la puerta trasera esta es mi casa ¿no? ok ok ha pasado un día día 8 nunca vimos a la esposa no hay un no hay un nada aquí hay un no vale esa cosa está creciendo la mesa está puesta otra vez todo bien vale hablar con Anita deje un desastre dejé un desastre en la sala otra cosa no ahí voy a poner los libros no pasa nada ¿cuál desastre? está estos cuatro libros tres libros ¿dónde van? ¿dónde van? aquí 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 ya está recogido el desastre ya no puedo hablar con Anita espérate espérate la mancha sigue ahí ahora ya no es una persona es una mancha en el piso y dice que tengo que ir por aire fresco Dios se abrió la puerta de atrás y se cerró en mi cara está bien yo lo checo no pasa nada no porfa no me hagas dar vueltas aquí este tenemos un problema Anita aquí abro la puerta trasera es la parte de la entrada y no sé si no sé si estoy bien oh por Dios oh por Dios no amigo no ha pasado otro día ha pasado otro día no seguimos sin ver a Anita a menos que Anita sea esa persona y tenemos un regalo para ella y que es que hay que esconderlo en el closet ¿qué dice aquí? querido Dean espero que esta carta te encuentre bien y que encuentres la fuerza para seguir con tu cabeza para que mantengas tu cabeza después de estos días he tratado de escribirte hoy porque me preocupa jur no sé qué bing porque trae una mancha y grande especialmente después de este evento traumático no he escuchado de ti recientemente y estoy preocupado o preocupada ¿quién firma? Baptiste tu amigo Baptiste básicamente es una carta en la que la persona que me escribe que es Baptiste está preocupado porque no ha sabido de mí tiene manchas y está raro nosotros seguimos en el día 9 van 3 días desde que empezó esta cosa ¿cómo está la señora? sigue donde mismo la mancha super grande ok yo voy y abro la puerta no pasa nada uff todo bien todo bien dijimos de un regalo no andaba por aquí aquí supongo ¿no? en el closet vale llegó Anita ¿no? a ver ¿qué dice? moped no quiero ni voltearme para atrás un celular y una corbata espérate Anita se manchó los pies de brea y se está dando un baño todo normal prácticamente a ver ya no está la señora ¿verdad? va a estar la señora de afuera no, sí está entonces Anita llegó a la casa y traía una bolsa yo que sé se manchó las patas necesito espacio para respirar me sofocas no vas a salir abre la maldita puerta espera 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 y no hay nada más ¿no? no veo un carajo creo que no puedo avanzar no veo un carajo cerrado cerrado y reseteamos vale cierra puerta ok ok pues ya no está afuera ahora está adentro inspeccionamos querido Rin espero que esta carta te encuentre bien le estamos escribiendo a esta dirección de manera informativa a su ausencia a su reciente ausencia del trabajo por seis días sin previo aviso o explicación me he ausentado en el trabajo seis días seis días y yo estaba en este juego tres ¿no? este es el día cuatro como parte integral del equipo su presencia y su commitment es compromiso hacia sus responsabilidades son cruciales para las operaciones que las operaciones de la compañía vayan bien ¿no? de manera atenta le requerimos que nos nos envíe una explicación de su ausencia durante el periodo especificado esta nos ayudará a entender las circunstancias que lo rodean y exploremos exploremos algunas formas de llevar a cabo los debidos cosas yo que sé para evitar el impacto negativo en el desarrollo profesional y la funcionalidad de su equipo le requerimos amablemente que nos que nos hable de vuelta programar una habla de programar una reunión con el manager Juliet lo más pronto posible para discutir cosas sobre la ausencia y bla 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 Arthur y vamos nosotros empezamos aquí el sábado ya pasó el domingo el lunes y el martes y yo llevo seis días perdido servicios funerarios I'll never open servicios funerarios ¿qué está pasando aquí? ok ahora sí hay un cochinero en la sala no prende prende no veo nada prefiero la estática y ver un poco a no ver nada ya solo hay mancha por todos lados mostrar a ver no espérate Anita 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 hablemos hablemos Anita que también se abre la puerta del baño Anita voy a pasar al baño no puedo interactuar con nada realmente abre la puerta abre la puerta Anita que no es Anita es un destocoso moving day picture foto tomamos esta foto la primera vez que nos mudamos aquí me trae tantas memorias un nuevo comienzo hay algo más no somos los primeros que vamos a vivir en este departamento y no seremos los últimos pero seremos los que nunca nos iremos no entiendo porque tiene brazos el mono ahora lo veo no sé no pude mover la cámara pasó algo pero no sé el qué vámonos a ver siguiente día supongo es un día nuevo no Anita llorando en el voicemail en el hay cassettes del del de la cinta de la cinta de la caja esta de la grabadora de mensajes del teléfono ah pues hay cassettes afuera no sé por qué espera dicen algo 4 13 del 81 13 mañana no 4 enero febrero marzo abril abril 13 y sigue llorando esta esta es la que nos habían mandado no es otra es otra y está tachoneada esta es de rebecca smith kirkland y cole law firm estos son abogados me piden cita también con ellos dios santo espérate dios 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 eso no me lo esperaba algo de aquí ha cambiado cervezas hay más pero ya la tele ya está apagada ya no ve el control por ningún lado dios santo ya hay manchas ok de repente estamos en un hostal algunas se debería abrir no lo sabía no espérate no si se abrió una puerta no veo un carajo ahí ahí veo algo ah vale ok ok el aniversario no ya no me puedo asomar ok la foto ha sido manchada música a mi izquierda es el aniversario ahora sí 12 de junio dios es el maniquí nada más no es el maniquí he recogido todo al parecer venga pues voy hablar con anita que me estás contando cuatro años falleció la esposa hace cuatro años y ni siquiera la muerte podrá separarnos juntos por siempre falleció la esposa y no lo superó cuatro años después estaba nunca se fue del departamento como decía la foto pero eso lo dañó bastante dejó de trabajar dejó de visitar a los amigos dejó de hacer todo de pagar cuentas y tal quizás digital interesante el juego la verdad interesante el jueguito esto fue de cadencia de quizás digital ellos mismos dicen en la página de que es un horror psicológico un terror psicológico y va de eso precisamente al parecer a la esposa falleció de de alguna enfermedad algo raro y el esposo no pudo seguir adelante con su vida y se obsesionó tanto que nunca se fue del departamento nunca pagó cuentas nunca hizo más nada simplemente siguió festejando el aniversario con el maniquí de la habitación y ya está muchísimas gracias por haber pasado espero que te haya gustado el vídeo si te gustó dale like comenta y suscríbete al canal para más contenido de este estilo chao gente bye bye y suscríbete al canal